Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de desigualdades del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, de Stuart, Redling y Watson, sexta edición de la sección 1.7 Tenemos ahora esta desigualdad, vemos que es de grado 5, puesto que el mayor exponente de un término es el 5, para resolverla hay que basar todos los términos a un lado de la desigualdad. En este caso yo voy a pasar este x al cuadrado que está a la derecha del mayor que, voy a pasar a la izquierda como cambia de lugar, cambia de signo. Aquí como no tiene signo, uno asume que es positivo por tanto va a pasar con signo negativo a la izquierda del mayor que, nos quedaría x a la 5 el x al cuadrado que pasó negativo, ahora viene el signo mayor que y como a la derecha del mayor que no nos queda nada porque lo que estaba era el x al cuadrado y lo desplazamos a la izquierda, entonces ponemos un 0 Ya tenemos todos los términos a un lado, ahora vamos a factorizar Aquí yo me doy cuenta que puedo sacar factor común, porque la x se repite En este caso el factor común sería la x de menor exponente, en este caso sería x al cuadrado por tanto sacamos factor común x al cuadrado que multiplica y cada uno de estos dos términos se debe dividir entre el factor común es decir, x a la 5 se debe dividir entre el factor común que es x al cuadrado ahora viene el signo menos el otro término que es x al cuadrado se debe dividir entre el factor común que es x al cuadrado que es este que sacamos acá Aquí me doy cuenta que en el numerador hay 5x y en el denominador hay 2 Cancelo las 2 del denominador con 2 del numerador Como cancelé 2 y habían 5, me quedaron 3 en el numerador Es decir, que el primer término que me queda dentro del paréntesis es x al cubo Ahora viene el signo menos Aquí un x al cuadrado multiplicando y uno dividiendo pues simplemente lo simplifico cuando se simplifica todo en una división nos queda un 1 Es decir, que me queda x al cuadrado que multiplica a x al cubo menos 1 Y acá nos queda mayor que 0 Ahora yo me doy cuenta que aquí me queda un polinomio de grado 3 porque el mayor exponente es 3 Yo lo puedo factorizar con el caso de factorización diferencia de cuadrados que es el que tengo aquí anotado en la parte inferior Para eso debo tener dos términos restándose aquí ya hay dos términos restándose el x al cubo se está restando al 1 pero los dos deben estar elevados al cubo En este caso la x está elevada al cubo pero el 1 no Pero yo sé que 1 es lo mismo que 1 al cubo porque 1 al cubo sería 1 por 1 por 1 que nos da 1 Es decir, que esta expresión es igual a esta expresión Así que aplicamos este caso de factorización Imagínense que a es x y que b es 1 Como a vale x y b vale 1 nos quedaría a menos b sería x menos 1 que multiplica a al cuadrado pero como a es x sería x al cuadrado más a por b es decir, más x por 1 pues x por 1 nos da x más b al cuadrado pero como b vale 1 sería más 1 al cuadrado 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1 Y acá nos quedó este x al cuadrado mayor que 0 Como ya tenemos este polinomio factorizado completamente vamos a hallar los valores donde toda esta expresión se hace 0 En este caso como es el producto de varios factores solamente puede ser 0 cuando el factor x al cuadrado es 0 o cuando el factor x menos 1 es 0 o cuando el factor x al cuadrado más x más 1 es 0 Yo me voy a dar cuenta que este factor nunca va a ser 0 Para demostrarlo vamos a completar cuadrado en este trinomio Recuerden que tengo un video en el canal donde explico este tema de factorización completando cuadrados Aquí en la parte inferior tengo la fórmula ¿Cómo se factorizaría? Quedaría x más b medio es decir, x más b b es el coeficiente del término que contiene la x En este caso el coeficiente que está aquí es un 1 Y como está sobre 2 sería un medio Cerramos paréntesis elevamos al cuadrado más c c es el término independiente es la constante En este caso viene siendo 1 es decir, más 1 menos b medio Recuerden que b medio es este término de aquí que nos dio un medio es decir, menos un medio al cuadrado Lo igualamos a 0 porque está igualado a 0 Resolvemos este paréntesis nos quedaría x más un medio al cuadrado esto no cambia más 1 menos un medio al cuadrado pues sería 1 al cuadrado que es 1 sobre 2 al cuadrado que es 4 y lo igualamos a 0 Entonces nos queda x más un medio al cuadrado más 3 cuartos positivo igualado a 0 y recuerden que en el canal tengo un video donde digo que casita es decir, una expresión elevado a un exponente par en este caso x más 1 medio está elevado al 2 que es un exponente par más un número real positivo en este caso 3 cuartos nos dio positivo aquí está el signo más siempre va a ser diferente de 0 en específico siempre va a ser mayor que 0 por tanto esta expresión nunca nos va a dar 0 así que los valores donde esta expresión se hace 0 solamente los vamos a obtener de este factor x al cuadrado y de este otro factor x menos 1 vamos a despejar x de aquí x al cuadrado igual a 0 cuando un término elevado al cuadrado nos da 0 cuando ese término es 0 porque 0 al cuadrado es 0 por tanto aquí nos queda x igual 0 y de aquí despejo la x el menos 1 que está negativo pasaría a la derecha del igual positivo y nos quedaron entonces estos dos valores x igual 0 y x igual 1 que vamos ahora a representarlos en la recta numérica de los dos valores que nos quedaron los valores críticos 0 y 1 vemos que el menor es 0 por tanto iría a la izquierda el 1 iría a la derecha como la desigualdad dice mayor que como no está la rayita del igual nos indica que los intervalos son abiertos por tanto en 0 y en 1 hacemos una bolita sin rellenar acá está el infinito positivo acá el infinito negativo y vemos que se forman tres intervalos en la recta numérica ahora vamos a asignar los signos que toman cada uno de esos tres intervalos vamos a empezar con el que está más a la derecha es decir de 1 infinito es decir para números mayores que 1 un número mayor que 1 puede ser x igual 2 entonces vamos a evaluar esta expresión factorizada en x igual 2 pero como esta expresión está algo extensa yo también puedo evaluar en esta expresión de aquí o en esta en este caso voy a evaluar en esta que se ve un poco más sencilla como dice x al cuadrado y como x vale 2 sería 2 al cuadrado que multiplica a x al cubo pero como x vale 2 sería 2 al cubo menos 1 y resolvemos 2 al cuadrado nos da 4 2 al cubo nos da 8 porque es 2 por 2 por 2 y 8 menos 1 nos da 7 4 por 7 nos da 28 como este número es positivo este intervalo que va de 1 a infinito tomaría valores positivos si en vez de evaluar esta expresión ustedes hubiesen evaluado esta expresión de acá abajo en x igual 2 el resultado les tiene que dar lo mismo 28 vamos a comprobarlo 2 al cuadrado nos daría 4 2 menos 1 nos da 1 y aquí 2 al cuadrado nos daría 4 más x pero equivale 2 sería 4 más 2 6 más 1 7 4 por 1 4 por 7 28 si queda igual evaluar en esta expresión en esta o en esta siempre y cuando el 0 se encuentre a la derecha en este caso del mayor que ahora hacemos lo mismo con este intervalo del centro es decir para números que se encuentren entre 0 y 1 un número que se encuentre entre 0 y 1 puede ser el 0.5 o el 1 medio que es lo mismo entonces evaluamos vamos a utilizar esta expresión en 0.5 como dice x al cuadrado sería 0.5 al cuadrado por x al cubo es decir por 0.5 al cubo menos 1 resolvemos 0.5 al cuadrado nos daría 0.25 0.5 al cubo nos daría 0.125 menos 1 resolvemos este paréntesis nos queda el 0.25 del primer paréntesis no cambia 0.125 menos 1 nos daría 0.875 negativo con el menos y realizamos esta multiplicación aplicamos la regla de los signos más por menos menos y este producto nos da 0.21 875 a mi me interesa el signo como este signo quedó negativo este intervalo que va de 0 a 1 tomaría valores negativos y hacemos lo mismo con este intervalo que va de menos infinito a 0 es decir un número menor que 0 puede ser x igual a menos 1 vamos a evaluar esta expresión en x igual a menos 1 como dice x al cuadrado sería menos 1 al cuadrado lo metemos entre paréntesis por x al cubo menos 1 pero x vale menos 1 entonces sería menos 1 al cubo menos 1 y resolvemos menos 1 al cuadrado número negativo elevado a exponente par nos da positivo y 1 al cuadrado sería 1 aquí menos 1 al cubo aquí si número negativo elevado a exponente impar ahora el resultado si nos da negativo por tanto menos 1 al cubo nos da menos 1 menos 1 resolvemos este paréntesis menos 1 menos 1 nos da menos 2 por tanto nos queda 1 por menos 2 y en la multiplicación aplico regla de los signos este 1 está positivo más por menos menos y 1 por 2 2 como ese 2 toma un valor negativo este intervalo que va de menos infinito a 0 tomaría valores negativos si se dan cuenta que aquí los signos no se van intercalando miren que de más pasó a menos pero de menos siguió en menos ¿por qué? porque en este ejercicio se está repitiendo factores en este caso el factor que se repite es la x porque está elevada al cuadrado ahora como la desigualdad factorizada me pide los mayores que 0 los mayores que 0 son números positivos por tanto el intervalo solución es donde me quedó el signo positivo en la recta numérica vemos que es este intervalo de la derecha por tanto la solución sería toda x que pertenece el intervalo empieza en 1 como el abolí sin rellenar usamos paréntesis y termina en el infinito positivo los infinitos siempre van con paréntesis esta sería la solución de esta desigualdad ahora si queremos representar la respuesta en la recta numérica como el intervalo va de 1 a infinito pues lo único que tenemos que hacer es eliminar estos signos y señalamos el intervalo que va de 1 a infinito la gráfica nos quedaría así fíjense que el valor de x igual 0 lo quitamos puesto que no está dentro del intervalo solución que va de 1 a infinito positivo bueno genio espero que les haya gustado este video sea así denle like suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicar en los próximos videos hámelo saber en la caja de comentarios nos vemos a la caja de comentarios y a la caja de comentarios no 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 Gracias por ver el video.